Muy buenas tardes fanáticos del deporte, les saluda Javier Parra, como siempre un gran gusto estar por esta ventana, la plataforma online, Meridiano Online, la plataforma digital de Meridiano Televisión, para una nueva semana, feliz semana para todos. Nosotros seguimos con nuestras entrevistas a través de Meridiano Online con diferentes invitados, en el día de hoy traemos un pelotero, Ramón Flores, conocido pelotero venezolano, ha participado en la Liga Venezolana de Hidroel Profesional y por supuesto también en las grandes ligas. Así que desde ya agradecer a cada una de las personas que se conectan para acompañarnos, como siempre ya semanalmente Meridiano Online brindándole una gran cantidad de entrevistas con diferentes deportistas. Ya tenemos a Ramón por aquí, para que se pueda unir de una vez al live y podamos conversar con él. Vamos a repasar un poco lo que ha sido su carrera, cómo ha llevado todos estos días y bueno, qué viene para la carrera de Ramón Flores en el mundo del béisbol. Vamos a ver si ya puedo contactarlo por aquí, si aquí me aparece Ramón. Saludos para todos, saludos. Alexis Solarte, cómo estás, saludos hermanos. Yoril y José, saludos. Siempre pendiente, mucha gente de las transmisiones de Meridiano. Estamos de hacer un gran trabajo, siempre tomando e invitando a cada uno de ustedes a que tomen las previsiones correspondientes ante la situación que hoy en día vivimos con el coronavirus. Siempre tomar las medidas sanitarias y todo lo correspondiente y lo recomendado por las autoridades. Vamos a ver si aquí está Ramón. Voy a agregar nuevamente que había desaparecido. Hola, hola, por aquí está Danisa Dani, nuestra productora. Saludos Dani, aquí está. Raymond, ¿cómo estás? Vale, mi pana, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Me escuchas bien? Vamos a hacer primero aquí una pruebita de audio, video, todo fino, ¿me escuchas? Se había paralizado en ese momento, pero ahorita sí te escucho bien. Bueno, no te asuste, no te asuste si a rato, bueno, me quedo como un holograma. Lo importante es que podamos fluir la conversación. Sabemos que el internet es un poco complejo aquí en Caracas y estamos tratando de hacer lo mejor posible. Sin embargo, un gustazo, un gustazo, Reimo, que hayas aceptado nuestra invitación a acompañarnos el día de hoy por aquí por Meridiano. ¿Cómo estás? ¿Cómo han pasado todos estos días? Mira, de verdad que primero, gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí en Meridiano y actualizarle a toda esta gente qué es lo que estamos haciendo y, bueno, cómo nos estamos preparando. Me encuentro bien, estoy ahorita en Miami y, bueno, con mi familia. Esperando a ver si esta gente de Minnesota me llama en cualquier momento. Tengo que estar ready y, bueno, entrenando, mano. Al 100%. ¿Cómo has podido llevar? Le voy a colocar aquí el mensaje para que la gente... Dame un segundito, Ramón, disculpa. Aquí está. ¿Y cómo has podido llevar la cuarentena? Tranquilo, siempre has estado en Miami todo este tiempo. Desde el principio que se suscitó esta situación, te agarró en Miami. Sí, de hecho yo vivo aquí, antes de este año ya tengo un par de años aquí y, bueno, desde que empezó la cuarentena he estado aquí. Bueno, gracias a Dios, desde que empezó estoy entrenando, nunca paré. Entonces, a nivel de, como que físico estoy al 100% y nada, me mantengo en conversación con la organización y ellos saben que estoy al 100%. Cualquier lesión, ellos me van a dar un saber, cualquier lesión, cualquier cosa que pase, bueno, yo voy a estar entre los papeles. Sí, hemos visto en las redes que, bueno, durante bastante tiempo te vi con Abisail también entrenando, con Hernán, todo ese grupo que está ahí. Bueno, ya hoy en día están cada uno con sus organizaciones. Sin embargo, es lo importante, ¿no? Mantenerse ready, Ramón, para en cuanto se suscite la necesidad, pues tú poder tomar el turno al bate, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes cómo es el béisbol? Es un día a día y puede ocurrir cualquier tipo de inconveniente en cualquier equipo. Bueno, nosotros, a los que no nos llamaron, nos dijeron que estuviéramos pendientes, que no dejáramos de entrenar porque son cosas que pasan de la nada. Y así, pues, entonces, siempre llevo un poquito de riesgo. Entonces, ahí me mantengo, me mantengo fuerte trabajando y dándole dudas todos los días. Ramón, ¿y estás abierto a diferentes equipos o simplemente esperas la llamada de Minnesota? Mira, yo pertenezco a Minnesota, no estoy agente libre como tal, porque si no, no estuviera abierto a otro equipo. Pero, de hecho, ya ellos me siguen ayudando, tengo el seguro activo con ellos. Y todos los días el trainer de triple A de la organización me manda mensajes que si entrené, que cómo estoy, que si tengo síntomas, todo eso. Entonces, yo digo que pertenezco a ellos todavía porque en cualquier momento me pueden llamar. Y si estuviera agente libre, no pasara todo esto que está pasando, pues. Claro, claro. ¿Y cuánto afecta que no haya ligas menores? Para ustedes, los que no van a estar en el roster oficial del opening day, sin embargo, van a ser, como decir, la segunda parte del equipo, ¿no? ¿Cuánto afecta que no haya ligas menores? Que afecta mucho. No solamente a mí, un poco de pelotero. Sí. Y esto no solamente nosotros que estamos en el vigor organizado, esto se fue a México, a Independiente, a todo el mundo. Entonces, es bien difícil sobrellevar la situación. A veces como que te da momentos de caída, pero todavía tienes que estar fuerte mentalmente y dejárselo a Dios porque, ajá, ¿qué vamos a hacer? Esto es una cosa que pegó mundialmente, pegó en todos los esquemas y, nada, esperar el momento indicado llegará y nosotros tenemos que controlar lo que podemos controlar. Yo lo que puedo controlar es seguir entrenando, pues. En tu caso, bueno, ya has estado establecido en Grandes Ligas, jugado a Grandes Ligas, aquí en Venezuela también, pero por ahí también muchos jóvenes que buscan desarrollarse y estas ligas son base fundamental en ello. Sin duda alguna serán los más afectados. ¿Tienes quizás algún cercano que esté pasando una condición un poco complicada con todo esto de las ligas menores? Sí. Yo conozco muchos amigos que se quedan sin trabajo, un año perdido. Un año perdido y es bien difícil para todo el mundo. No nos podemos dar el lujo. Yo digo que si no nos llega a pasar de que no me llame, yo tengo que buscar jugar en algún lado en el invierno. Entonces, todo es una incertidumbre porque ya sabemos todo lo que está pasando con la Liga Venezolana y, bueno, hay que esperar qué es lo que va a suceder para poder, yo será, hablar con mi agente. Yo me mantengo muy en contacto con mi agente y al tanto de todo lo que está sucediendo. Vamos a hablar de Venezuela un poquito más adelante para meterle unos detallitos por ahí que están pendientes. Sin embargo, Ramón, me gustaría que también hiciéramos un repaso de lo que ha sido tu carrera y tus inicios dentro del mundo de la pelota. Por allá ya hace unos cuantos años comenzaste a jugar pelota. ¿De dónde nace toda esa inquietud? Todo es desarrollarte como pelotero profesional para Ramón Flores. ¿Algo familiar o es una vocación que desde niño la tienes? Mira, desde chiquitico mi papá a los cuatro años me metió al béisbol. Mi papá es fanático siempre y él soñaba que yo algún día me convirtiera en un jugador de béisbol profesional. Y no solamente eso, sino poder llegar a Grandes Ligas y verme en la televisión. Entonces, él dice que contó con la suerte de que me gustó el béisbol. Y bueno, de ahí empecé, cuatro años, fue mucho tiempo. Ya cuando llega la hora de, cuando tenía ya 12, 13 años, empiezan a llegar los escabos. Ahí es cuando conozco a mi agente, que todavía es Félix Olivo. Y wow, eso es una transición que tuve que pasar porque es bien difícil. O sea, tú vienes jugando todo esto por amor, que lo sigo. Pero ya se convierte como que se va a convertir en un trabajo, algo más profundo. Entonces, fue bien difícil, pero a la hora fue también gratificante porque era lo que me gustaba. Entonces, ahí entendí un poco más o más allá que el béisbol. Todavía no lo conozco. Sigo aprendiendo el béisbol y imagínate. Entonces, nada, lo doy gracias a Dios. El béisbol es mi vida. Todo lo que hago, lo hago porque me gusta. Y bueno, desde chiquitico nació ese amor por el béisbol. ¿Y ahí siempre en Varina? ¿Siempre tus inicios fueron ahí en Varina? Sí, de los cuatro años hasta los catorce, que me movía a Valencia, que cuando fue que Félix Olivo me llevó a la academia en Valencia. ¿Cuáles fueron quizás esas herramientas que con doce años veían en ti? ¿Cuáles eran las destrezas que más manejabas? Quizás la defensiva, la ofensiva, la velocidad. Sí, ofensiva y yo era muy buen pitcher. Entonces, sí, sí, yo casi Félix me optó por pitcher. Pero él, cuando me vio bateando, le dijo que tenía un bate muy natural y que iba a tener mejor oportunidad como bateador. Y a mí me gustaba también porque yo quería ser un jugador de todos los días. O sea, también me gustaba pichar, pero la idea esa de cinco días y pichar otra vez. Entonces, me gustaba más, como que tengo más chance de jugar todos los días y voy a estar más activo. Siempre tuviste esa misma calidad porque te distingue por ser un bateador bien selectivo, Ramón. ¿Desde joven ya tenías esa buena vista para los lanzamientos? Sí, sí, desde joven además hay mucha gente que ha peleado conmigo porque me dicen que a veces me paso de muy selectivo. Y yo también porque a veces me pongo un poco pasivo, pero a la misma vez es mi juego. Entonces, créeme que he batallado con eso a veces porque a veces hay que ser un poquito más agresivo. Especialmente cuando hay corredores en las bases, cuando hay que traer las carreras. Y bueno, son ajustes que uno va haciendo en el proceso. Saludos a todos. Mira, pasas a Valencia, ¿no? Al estado de Carabobo, ya como mencionabas, con Olivo. Y a partir de ahí, bueno, ya sabes que realmente quieres continuar tu carrera como profesional. Esos primeros pasos. ¿Qué tan difícil se te hizo la firma al principio? Mira, yo diría que no fue difícil, pero tampoco fue fácil. Porque fueron dos años, año y medio, dos años de mucho trabajo, mucho trabajo diario. Y mucho creo que más fue ajustes mentales. Porque yo era un chamito de 12, 13 años que dejaba a mi familia y me iba a otro estado. Eso es fuerte. De hecho, tuve que dejar los estudios. Los estudios los terminé estudiando en las noches. Y fue un proceso bien difícil. Ya tenía que pararme temprano todos los días a entrenar. Cuando yo entrenaba tres veces a la semana. Todo era muy natural antes. Entonces, cuando llega ese momento, wow, son muchas cosas que te vienen. Y al momento es como que tú... Tienes que crecer apresuradamente y, bueno, convertirme en independiente. Y ya uno se va convirtiendo como quien dice un hombre. Porque ya tiene una responsabilidad y lo hacía uno porque me gustaba. Y otro porque sabía que podía económicamente obtener algo, algún beneficio que iba a ayudar a mis padres, a mi familia. Entonces, fueron muchas cosas y con el trabajo diario empecé a trabajar ahí con Feli. Y veía que iba mejorando. Entonces, ahí entendí que el trabajo diario te hace mejor persona, mejor en todo lo que hagas. Te va a hacer mejor. Entonces, bueno, poco a poco se iban dando los trallados y lo iba haciendo bien. Muchos trallados. Me recuerdo una vez que fueron como uno o dos meses trallados todos los días. Que eso no es fácil. Claro. Entonces... Tienes que estar al 100% todo el tiempo para cada uno de ellos. Claro. Y hacerlo bien porque teníamos la presión de que estaba Feli en todos los trallados. Entonces, él es un poco perfeccionista. Y por eso es que su pelotero, sabe, tiene muchos peloteros que han llegado ahora en el liga. Porque es un trabajo, inculca un trabajo profesional desde que entramos a la academia. Sí, hacen un trabajo integral desde el punto de vista deportivo, pero también los hacen crecer ustedes. Pasan de esa etapa de jóvenes ya a hombres adultos y a tomar con responsabilidad el juego. Que no es simplemente jugar béisbol, sino que es su trabajo y a partir de ahí van a vivir de todo esto. Exacto, así mismo es. Entonces, pero gracias a Dios, yo digo que nosotros somos bendecidos porque, sabe, hacemos lo que nos gusta. Y nos pagan por lo que nos gusta. Hay mucha gente en el mundo que tiene un trabajo y no le gusta. Y puede ganar mucho dinero y no le gusta. Pero entonces, es bien difícil. Entonces, el deportista en general tiene esa faceta y esa, yo digo, esa bendimia, pues, de Dios. ¿Probaste con muchos equipos en esos tryouts? Sí. ¿Y cómo llega el punto de que sean los Yankees? Sí, sí, yo tryé con los 30 equipos. Pero recuerdo que Héctor Rincón en ese momento era escado de los Yankees. Y él tenía, bueno, él tiene muy buena relación con Félix. De hecho, en la academia se la pasan muchos escados siempre. Entonces, en las prácticas normales se le iba. Entonces, hubo un, venían Carlos Ríos, que en ese momento era el jefe de Latinoamérica. Y me invitaron un fin de semana en Yaracuy. Que iban a hacer un tryout. Eran un poco peloteros. Entonces, ese fue el primer tryout, como que hice, con varias entes de la organización. Y en ese tryout me fue muy bien. De hecho, creo que fui el mejor de ese fin de semana. Dí dos honrones. Ya para ese entonces, Ramón, ¿habías desistido de ser lanzador? Sí, sí. Ya ibas a ser un jugador de posición. Ya lo del lanzador quedó atrás. Sí, sí, sí. Es que lo del lanzador fue empezando la primera semana en Valencia. Ya cuando te estoy hablando, yo tenía ya seis, siete meses ya con Félix todos los días entrenando. Entonces, sí, en ese tryout en Yaracuy, ahí me va súper bien. Esa gente quedó encantada conmigo. De hecho, cuando llegó Valencia de regreso, me felicita Fer, me felicita a todo el mundo. Y bueno, como a la semana, recibo la invitación para Dominicana con los mismos Yankees. Pero ya iba el jefe de Liga Menores, que era Mark Newman, que me iba a ver allá en Dominicana. Entonces, ya poco a poco iba creciendo eso. Y yo siempre fui fanático de los Yankees de chiquito. Entonces, era como algo extra. Era un sueño, ¿no? Sí, yo le ponía algo extra ahí y bueno, se dio gracias a Dios y pasó todo lo que pasó. Una alegría enorme cuando finalmente, me imagino que haces todos los tryouts y calificas y los Yankees vienen y te ofrecen una firma en ese julio 4 del 2008. Que tiene que ser una fecha bien importante para ti. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? No, muchos recuerdos. De hecho, yo... Antes era diferente. Yo recuerdo que después que voy a Dominicana, me va súper bien también. Eso fue una liga instruccional. Yo obré como 3 semanas ahí en el 2007. Yo opinaba en el 2008. Yo era elegible en el 2008. En el 2008 comenzando, como en febrero, me invitan otra vez para Dominicana. Y bueno, ahí... Y creo que ahí fue donde se concretó la firma. Ya te puedes imaginar. Ya en febrero, ya yo sabía que iba a firmar con los Yankees. Entonces, fueron... Pasé, regresé en febrero, marzo para Venezuela. Y en abril, vuelvo, regreso a Dominicana. Y ahí estaba. Iba y venía, iba y venía. Porque no podía... Claro, esto... Yo, esto... A sabiendas que iba a firmar con los Yankees, pero no se podía decir. Entonces, yo también tenía que venir a Venezuela a ser trallado. Aún cuando estaba con los Yankees. Ok, a seguirte probando como que si aún no tuviera nada concreto. Entonces, bueno, ya se cuadra. De hecho, yo firmo con Jackson Valera en julio 4. Y nada, eso fue una alegría. Para mi padre fue una alegría extrema. Y de verdad que es un sueño. Para ese momento es el primer paso, ¿no? Porque se toma como una gran alegría. Pero para ustedes que se quieren dedicar a esto, pues, es solamente el paso inicial para finalmente establecerse en la carrera como peloteros profesionales. O sea, ¿cómo viviste esos primeros años ahí en Ligas Menores vestido de Yankee y haciendo, como tú mencionas, lo que te gusta? Sí, sí. Como tú dices, el primer paso. Porque después de la firma es que viene lo bueno. Y yo siempre lo digo. Ahí es que viene el compromiso, ¿no? Bueno, aceptar realmente esa firma no es simplemente ya firme, no, ahora es que vengo, ahora es que tengo que forzarme y ganarme el puesto. Sí, no, no. Yo soy el que digo, de los que digo que la firma es lo más fácil en él. Y para firmar hay que echarle y que trabajar. Bueno, no le digas eso al señor Luis Ojo, oíste, que siempre dice que en su época firmar aquello era sumamente complicado. No, bueno, yo te estoy diciendo que es fácil, pero dentro de lo fácil es un momento complicado, porque yo vi mucha gente que se quedaron en el camino y no pudieron firmar conmigo, entrayando conmigo. Entonces, es lo complicado de todo esto que, entonces, después que firma es que empieza todo. Ahí son muchos, muchos, y no solamente poder firmar y decir, no, yo estoy en una organización, estaba con los Yankees en Nueva York, y estoy entrando en la élite del béisbol. Entonces, fue difícil. Yo creo que el primer año fue súper difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo tenía expectativas de que iba a ir a Estados Unidos, a jugar en mi primer año en Estados Unidos, y ellos me dicen que no, que yo debo empezar en Dominicana. Eso fue, entonces, como que me bajaron de la nube un poquito, y nada, lo que hice fue, bueno, yo voy a jugar duro aquí en Dominicana, ganarme mi puesto, y yo quería salir de Dominicana, no me gustaba. Querías dar el paso adelante, ¿no? Sí, dar el paso, entonces, bueno, me toca, me dicen esa, y comienzo la liga Dominicana. Y en dos semanas... Yo ya estaba en Estados Unidos, me subieron. Sí, empiezan, iban como seis, siete juegos, y me llama el manager y me suben para la rookie. Alegre, claro, eso es lo que yo quería. Entonces, llego a la rookie, empiezo bien, pero ahí empieza todo, una liga más fuerte, ya estaba jugando con gente mayor, gente experimentada, y bueno, la cultura, la cultura me pegó mucho porque no sabía inglés, entonces, no podía andar solo, ya en Dominicana estábamos en una academia, todos encerrados, y ahí nos daban las tres comidas. O sea, tú llegas a Estados Unidos y te sueltan, como cualquier mayor de edad, resuelve, y tú vives en un hotel, tú no vives, o sea, entonces yo tenía que esperar por otro compañero que hablaba un poquito inglés para poder pedir comida, es bien difícil, era bien difícil. Entonces, hasta que dije, no, no, yo no puedo seguir en esto, yo tengo que por lo menos aprender algo en inglés para yo defenderme solo y empezar. Entonces, poco a poco, pero eso le pasa a todo el mundo, y eso es crecimiento personal de cada quien, y cada quien lo elige como lo quiera, como él lo tome. Fueron cinco años, ¿no?, lo que estuviste en las granjas de los Yankees hasta que finalmente llegó la oportunidad. ¿Piensas que ese proceso fue lo suficientemente rápido como tú lo esperabas, o por ahí quizás esperaste ese llamado a las grandes ligas mucho antes de lo que pudo haber llegado? Mira, yo digo que no fue rápido, pero que no fue lento. Fue un proceso que, o sea, porque yo, yo siempre iba año por año subiendo escalón, o sea, subiendo liga. Entonces, los Yankees siempre me llevaron así, nunca, o sea, como que no me llevaron tan rápido, y iba poniendo buenos números en cada liga que iba yendo. Hasta que llegó a AAA, en AAA sí la repito ya tres veces. Recuerdo que 2014, 2000, no, no, dos veces, dos veces, hasta que subo a grandes ligas. Pero el primer año en AAA no subí a grandes ligas porque me lesioné, eso fue en el 2014, me lesioné el tobillo, me lesioné el tobillo en un mes 15 que tuve y perdí mitad de la temporada ya, o sea, me lesioné. Esa fue esta famosa jugada donde ibas corriendo y pisaste mal la base, ¿no? Esa, esa, ahí. Entonces, y cuando me lesionó, que llego a Tampa a hacer rehabilitación, me dice esta gente, o sea, los jefes de los Yankees, que de hecho yo me estaba probando esos días en primera, me estaban rotando en los files porque el tercero se había lesionado, necesitaban gente y yo estaba en el roster. Y me lesioné y cuando llegué a Tampa me dijeron que, que mala suerte, que yo era el que, y me iban a llamar en esa semana. Entonces, fue un poquito difícil, pero bueno, son cosas que tú no, no, como te digo, no las controlas. No puedes controlar a ustedes, ¿no? Entonces, todo eso tiene un riesgo, nosotros salimos ahí y tenemos un riesgo de caer en lesión y bueno, llega el año del 2015 y ahí es donde puedo subir con los Yankees. Pero, wow, eso es, yo creo que la mejor experiencia que yo he tenido en mi carrera profesional. ¿Recuerdas aún los detalles específicos de cómo surgió todo esto del llamado? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo compartiste con tu familia? Claro, eso no se olvida. Inolvidable, ¿no? Para cada uno de ustedes. Sí, sí. Yo recuerdo que ese día ya había bateado, estábamos en la práctica y ya había bateado el VP de nosotros y estaba chagueando en el field. Estaba, creo que era el segundo grupo del VP y yo noto que el manager vine corriendo desde el home y llamándome. Apurado. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De nada. Entonces, él, apúrate, vamos, que te tienes que ir. Te tienes que ir para Oakland. Yo, para Oakland, cuando hice Oakland, sí, tienes que ir a subir con el equipo. No me digo ni felicitaciones ni nada. O sea, ahí es cuando yo caigo que, guau, me acaban de subir. Cuando llegamos arriba al crujado, ahí es donde me dice, felicitaciones, tienes que irte para Oakland. O sea, eso fue increíble. Cuando llamo, al momento que me dice eso, me dice, bueno, ve a recoger tus cosas. Mientras te buscan el pasaje, ahí me dio chance de llamar a mis padres. No, eso fue una alegría, una lloradera total. Porque ahí ya se está cumpliendo el sueño desde chiquito y no solamente desde que firmo. Porque por eso es que nosotros firmamos, para poder llegar a la Liga. Todo ese trabajo que hemos hecho en Liga Menores estaba dando frutos en ese momento. La alegría de tu papá, me imagino que es desbordante, ¿no? La ilusión de colocar a un niño en una academia con cuatro años. Tener la ilusión en un momento de verlo realizado profesionalmente y que llegue el llamado. Me imagino que son sensaciones indescriptibles para él. Mi papá, duró como seis días de fiesta ahí. Disfrutándosela, claro. Mi papá se disfruta más que yo los triunfos. Los triunfos míos se los disfruto más. Entonces, sí, bueno, gracias a Dios. Yo digo que somos afortunados y bendecidos por pertenecer a mi boli y por todo lo que Dios nos deja hacer. Yo pienso que son circunstancias, y tú lo has mencionado durante este rato que hemos conversado, de que el trabajo bien hecho, bien fomentado, de manera lógica, coherente, en función de lo que estás buscando, rinde su fruto. Y eres un fiel ejemplo de que eso es cierto, ¿no? Claro, claro que sí. Yo digo que eso es algo que me lo inculcó mi padre desde chiquito. Y siempre, gracias a Dios, donde he ido, como que me lo recuerdan. Porque de momento de yo llegar a la Academia de Félix, he trabajado profesional. Entonces, es algo. Después firmo con los Yankees, y los Yankees es increíble. Eso es el mejor equipo porque... La mejor franquicia del Béisbol, claro que sí. Pero eso es una ética que te enseñan. Cuando tú firmas con los Yankees, ellos hacen de ti un molde. Y de ahí vas a ir a Grandes Ligas, si llegas a Grandes Ligas o si vas con otro equipo. Pero tú siempre vas a ir con ese molde. Entonces, es algo que te inculcan, y siempre vas a estar con el profesionalismo por delante. Mira, Ramón, y se te da la oportunidad, debuta. Tienes la oportunidad de estar en 12 compromisos ese año con los Yankees en las Grandes Ligas. Luego, nuevamente, vas a la AAA. Por ahí viene un cambio. ¿Te esperabas que viniera ese cambio de los Yankees y te fueses al equipo de los marineros? Mira, de principio no. Bueno, de principio no, pero cuando la última vez que me bajan, escucho comentarios, escucho rumores. De hecho, el manager me dice que hace un meeting en el equipo, porque eso es un equipo repleto de prospectos. Entonces, hace un meeting y dice, mira, esta semana nos voy a estar rotando. No se pongan locos si uno está batiendo de primero, el otro de noveno. Porque hay muchos escados, estamos en un tiempo de cambio y el equipo está buscando peloteros. Entonces, básicamente, todo el que está aquí en el año está en el mercado de cambio. Así que no se, no se, como que no se extrañen de que pueda pasar algo. Entiendo que me hablas de Joe Giardi, ¿no? No, no, el de AAA. Ah, el de AAA, ok, ok. Eso fue en AAA. De hecho, ahí estaba Pirela conmigo. José Pirela, claro. Y bueno, yo llego un día para el estadio y cuando veo, no veo ni nada, ni en la banca estaba. Yo, conchale, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estoy yo? No, nada, cuando estoy así, me llega el manager por detrás y me dice, te cambiaron. Wow. Eso fue una experiencia, la primera. No es difícil, pero es algo como que extraño. Son, son, o sea, empiezas a vivir. Y vas aprendiendo también a la par que esto es un negocio, pues, y son cosas que ustedes no controlan. Ustedes son piezas de cambio para... Exacto. En ese momento entendí eso. Porque yo venía de cinco o seis años con un pelotero que vengo, ¿sabes? Como que crecemos juntos. Y ahora voy... Sí. Ahora voy a una nueva organización que no conozco a nadie. Tengo que conocer una persona. Bien difícil. Pero, bueno, es parte del proceso, parte del negocio y... Y, nada, como tú lo dijiste, somos fichas. Entonces, nada, al momento lo veía con alegría también porque sabía que iba a tener unas nuevas oportunidades. Y, nada, de verdad que ese cambio lo tomé con mucho entusiasmo. De hecho, cuando llegué a... Me llama el equipo de una vez de los marineros y me dicen que... Primero me dicen que iba para el equipo grande de una vez. Estaba en Minnesota. Después, diez minutos después, me llamaron. Me dicen, vas para AAA porque queremos que trabajes en el centerfield un par de semanas para evaluarte aquí cuando te subamos. Concéntrate que tú vas a jugar centerfield. Y, bueno, llegué allá con mucho entusiasmo y... Guau, eso fue uno de mis mejores momentos que he tenido en mi carrera bateando. Fuiste bastante efectivo. Te sentó bien el cambio. Sí, sí. Si te pones a ver los números, unos números impresionantes. Pero no conté con la suerte porque me lesionó. Antes de septiembre me lesioné y ahí fue cuando me partió el tobillo. Guau, son momentos duros y difíciles que quizás piensas que estás en el momento clave o clave de tu carrera para dar ese paso de establecerte y suceden estas cosas. Ahí es cuando viene el trabajo mental. Sí, sí. ¿Cuánto has trabajado tú mentalmente en todos estos años dentro del béisbol? ¿Cuán importante es para ti la parte mental, la parte de lo físico? No, yo creo que es lo más importante mental. Para mí, mantenerme 100% fuerte mental. Yo creo que el 1000%. Y yo siempre he sido muy fuerte mental, pero he tenido que colocarle un plus por todo lo que me ha pasado, porque no me han pasado cosas fáciles. Y yo digo que todo lo que he hecho me lo he ganado a pulso, porque he trabajado, yo soy de los que trabajo muy duro y sigo trabajando. Y nada, como tú dices, que estaba bien 100% mental, porque otra persona ya hubiese ido. Desistido quizás, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, nada. ¿Cuántos talentos no pasan? ¿Cuántos talentos no pasan? Que tienen, valga la redundancia, un talento increíble, pero en el camino, al no llegar las cosas, pues desisten y se dedican a otra cosa y dejan la carrera de pelotero a un lado. Sí, no, hay muchos, hay muchos. Yo conozco mínimo tres que... Mira, yo conocí, bueno, conocí, no jugué con un... Es un tipo que iba a ser una superestrella en Grandes Ligas. Prospecto 2 de los Yankees fue y todo. Y ese chamo se lesionó y se partió el tobillo como en el 2012. Ese chamo se perdió, un chamo no se pudo recuperar de eso. Aparte de la físico, mentalmente se fue de lo mejor. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es ahorita, porque no, no... De ahí no pasó, o sea, él no se recuperó de eso. Y entonces... ¿Qué va a ir? Bueno, trabajé muy duro porque me recuperé al 100% de ese tobillo, me partí el tobillo y el doctor mismo me lo dijo. El doctor, yo lo primero que cuando... Cuando él me opera y cuando me despierto, lo primero que le pregunto a todo el doctor, ¿Voy a poder jugar? Y me dice, si tú pones de tu parte, tú vas a volver a jugar. Por mucho tiempo. Si no pones de tu parte, esto te puede sacar de... De pelota fácil. ¿De el gol? ¡Wow! Entonces... ¡Qué fuerte! ¡Wow! Me dieron ganas de llorar, pero bueno, mente fuerte, yo dije, de esta salgo porque salgo. Entonces, son cosas... Oye, más de una vez lloré. ¿Cuánto tiempo te mantuviste fuera de acción? ¿Cuánto tiempo te mantuviste fuera de... Siete meses. Siete meses. Es un tiempo bastante. Yo duré dos meses y medio sin poder caminar en muleto. Y dándole. La rehabilitación fue bien intensa, pero valió fruto porque hoy en día no... Me siento al 200%. En ese interín de tiempo de tú recuperarte, ¿seguías con la firma de Seattle o ya estabas libre? No, ahí me cambiaron. En plena rehabilitación. A Milwaukee, ¿no? Ok. ¿Qué tal ese cambio para ti? Bueno, ese cambio lo tomé ya... Normal, porque ya me habían cambiado. No era lo... Aparte que no... Y justamente fue por Luis Sardinio. Sí. Pero ese cambio fue... Me gustó bastante porque en el momento del cambio me llama el gerente y me llama con el manager. Y el manager me dice que voy a tener mucha oportunidad. Entonces, es algo como que te anima. Dices, wow, esta gente me quiere. Yo lo que tengo es que recuperarme al 100%, darle duro a la rehabilitación y salir adelante que tenga un equipo que me va a dar la oportunidad. Entonces, fue un poquito más fácil. Y nada, trabajé bien duro. Bueno, de hecho, esa gente cuando yo llego al sprint training... Es más, cuando yo me cambiaron, mi rehabilitación decía que yo no iba a comenzar el sprint training. Y al momento de comenzar el sprint training, yo estaba ya clear al 100%. O sea, yo me adelanté... Qué bueno. Casi dos meses de la rehabilitación. En el proceso. Para estar ready en el sprint training. Y ellos pudieran ver que estabas al 100% y tuvieran chance. Al 100%, sí. Entonces, bueno, fue así. Llego a Milwaukee en el 2016. Tuve mi primer año completo en Grandes Ligas. Llego al sprint training y hago el equipo. Tuve un muy buen sprint training. Uno de los mejores sprint training que he tenido. Y gracias a Dios, la semana final de sprint training me dicen que hice el equipo. Wow, increíble. Cuando te hacen ese llamado para la... Entonces, te da un poquito de miedo porque te llaman a la oficina y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? O es que te van a bajar para triple A o qué pasa. No, pero te dicen que hiciste el equipo. Bien, bien gratificante. Es satisfactorio. Más después de todo lo que habías pasado y lo difícil que se te había hecho ese año cuando pensabas que ya tenías que quizás la oportunidad de estar con Seattle al 100% de la temporada. No, no, y pudo haber pasado cualquier tipo de cosas que no sabemos. O sea, no, no. Pero gracias a Dios hay que... Yo soy de la persona que digo que es mejor lo que pasa. Entonces, bueno. Y no pensar en lo que ya pasó atrás y dejar eso. O sea, pasar la página y seguir adelante. Sí. ¿Tú consideras que ese año 2016, después de estar en más de 100 encuentros en Grandes Ligas, regular, ha sido tu mejor temporada hasta el momento dentro del mundo del béisbol? No, no, no. No. ¿Queda mucho todavía? Sí, sí, sí. Yo digo, es que yo tampoco me disfruté ese año en el 2016. Claro, pasé todo el año en Grandes Ligas y bien fino. Estás en el mejor béisbol del mundo. Pero lidiaba con muchas cosas y bueno, no me lo disfruté. Entonces, creo que todavía queda Ramón Flores por delante y la mejor temporada de él viene. Yo sigo, todavía sigo esperando por una temporada que yo pueda decir. O sea, una temporada que diga como la que tuve en Venezuela, la que he tenido en Venezuela. Que la que yo pueda exponer todo mi potencial y que todo el mundo pueda ver qué es lo que yo realmente pueda hacer. Entonces. Qué buenísimo, Ramón. Mira, por aquí te saluda alguien, Juan, y te coloca. Ramón, saludos de Varinas. ¿Qué equipo jugaste en Varinas? ¿Azulejo, Club Español o qué jugaste? Saludos, Juan. Yo jugué con el Club Español. Club Español. Ahí están los datos. Ese equipito que de semillitas. No, no, yo jugué, yo empecé jugando, bueno, yo, mira, yo empecé jugando con los azulejos en los cuatro años, en los cuatro años. Y después me moví, azulejo era de los peollitos. Después mis padres me movieron para Federado, que era en el, quedaba en el cuatricentenario, él debe saber. Y después, como a los ocho años, me movieron para el Club Español, que eso era un club cerca de la casa, y ahí, ahí, pues, terminé jugando. Aquí te coloca otro Héctor Informa. Bendiciones para este caballo. Voy a ti, primo. Dios te cuide y bendiga. Voy a ti. Saludos, saludos. Por aquí yo te reconozco. ¿Por qué muchos peloteros de abundante talento se están yendo para Asia? ¿Cómo ves tú el mercado hoy en día de la pelota en Asia? Mira, yo creo que es porque es que aquí se está poniendo, se está tornando difícil la cosa. Y MLB con todo esto, lo que quiere peloteros jóvenes. Y eso es un cambio que se ha visto en los últimos años, y bueno, eso va a seguir así. Entonces, si te están dando trabajo para otro lado, y si es buen dinero, ¿por qué no irte? Si me llega la oportunidad, yo no estoy cerrado a eso, cualquier cosa. Entonces, bueno. Aquí está, bueno, aquí saluda Ketel Marte. Pensé que te desaparecías. Saludos, mi hermano. Saludos, Avisail, mi compañero. Aquí está Avis también. Gran saludo para él. Gran amigo también, siempre dispuesto para las entrevistas. Álvaro Espinosa también siempre está pendiente ahí. Saludos, caballete. Saludos para él. Ah, bueno, aquí coloca, Álvaro coloca con respecto a lo de Asia. Más oportunidades y mejor dinero. Bueno, es verdad. Claro, sí, sí. Como te dije, te llega una oportunidad esa y no vas a decir que no. Entonces, y además que es un buen béisbol, allá se ve muy buen béisbol. Entonces, hay muchos peloteros y oportunidad. Yo de verdad que si me llega la oportunidad y primero hablaré con mi esposa, mi familia, y si todo está bien, agarro para allá. No digo que no. Ramón, también hablar de Venezuela. Paralelamente, cuando tú firmaste con los Yankees, ¿en qué momento llega la firma con los Tigres de Aramón? Mira, tú sabes que yo firmo primero con los Tigres. ¿Me escuchas? Te copio, te copio, te copio, te copio bien. Ajá, disculpa. Sí, yo firmé en el 2007 con los Tigres. Ok. O sea, previo a los Yankees. Previo, sí. Casi un año previo a los Yankees. Y, de hecho, eso fue, Feli me dice un día que se quería firmar con los Tigres, que los Tigres estaban interesados. Y bien, firmo con Luis Don Moromo en ese momento. Y bueno, mucha alegría. Yo no era fanático de los Tigres. Yo era fanático de Magallanes. Pero bueno, era el equipo que me quería dar la oportunidad en ese momento. Y nada, decidimos firmar con ellos. Y bueno, también existía el que venía de la dinastía. Era un equipo que venía guerrillo. Venía a ganar entonces poco del campeonato. Y bueno, me llamaba un poquito la atención. Y bueno, gracias a Dios se dio esa firma con los Tigres. En el 2012, cuando debuta, ¿qué recuerdos guardas de tus primeros pasos dentro de la Liga Venezolana de jugo profesional? Guau, muchos recuerdos. Sabes que yo, desde que firmo, yo siempre iba para allá porque mi sueño era jugar allá. Todo pelotero quiere jugar en su país. Y de hecho ya, cuando yo debuto, yo tenía allá como dos o tres paralelas que había jugado previamente. Entonces, recuerdo que ese 2012, vengo de jugar, voy a Venezuela, de jugarla fuerte, la clase A fuerte, y llego el primer día a la práctica. Tuvo una práctica. Quedé loco todo el mundo, a Woody Bailey, a todo. Y me dice en el momento que he hecho el equipo. Guau, eso es increíble. Y era otro... Ahí fue cuando dije que Venezuela era otro ambiente. Guau, ahí me quedé loco. El poder jugar en frente a una fanaticada y que vive con pasión todo. Entonces, ya tú, ya desde ese momento tú estás empezando a crecer más como pelotero porque estaba acostumbrado a jugar en Ligas Menores y es muy diferente los fanáticos aquí, especialmente en Ligas Menores, que ir a jugar a Venezuela, ya tú estás jugando por algo, por pasión, por ganar algo y por darle esa satisfacción al público que de verdad te hace crecer. Ese impulso de fanático, la pasión que le imprimen y obviamente se la generan a ustedes también. Sí, claro, claro. Claro que sí. Yo digo que eso es el mejor jugador que yo he jugado en Venezuela y cuando tengan la oportunidad iré para allá a jugar. En esa temporada 2014-2015, creo que colocaste tus mejores números aquí en Venezuela. ya estabas con Luis Sojo, ¿no? Luis Sojo era el manager del equipo. ¿Qué tal esa confianza con Luis que desde el día uno estuviste ahí en ese line-up y pudiste rendir? Realmente lo que tú has mencionado, que esa confianza que te mantuviera como titular todos los días y así tú poder demostrar el talento y todo lo que tenías. Sí. Yo conocí a Luis porque fue mi manager y con los Yankees trabajaba y fue mi manager en La Fuerte. Y ese mismo año compartimos en AAA porque él era coach en AAA en el 2014. Y como recuerdo que él me dice en abril, en abril me dice, porque él me decía, mira, novato fresco, ¿te parece si yo soy, ¿te gustaría que yo fuera el manager de Los Tigres? ¿Ves? Y entonces yo, ¿verdad? Sí, Los Tigres, estamos en conversaciones, yo creo que voy a ser manager y terminó siendo el manager. Entonces, yo, wow, yo cuando voy a Venezuela voy con un impulso más porque el manager es alguien que he conocido. Entonces, ya iba con esa confianza y decía, wow, ya Soho me conoce, sabe lo que puedo hacer y solamente yo lo que tengo que hacer es mi trabajo, pues. Entonces, era un plus que tenía ahí y bueno, gracias a Dios se dio todo desde que comienza la temporada yo poniendo buenos números y mira, creo que es que la confianza que da Soho cuando managuea cuando llega a un equipo es diferente. Siempre lo hablo y creo que la mejor temporada la viví por eso porque me dieron toda la confianza y ya cuando tienes toda esa confianza te vas todo engranando solo y ya cuando te pones a ver estás teniendo una temporada desde el calibre que tuve. Mucho se habla y aquí alguien lo había comentado hace un rato pero no sé dónde está la pregunta sobre el dogao de Los Tigres de Aragua. ¿Cómo? Siempre se ha hablado no solamente durante la dinastía sino años posteriores aunque no se haya logrado el título pues siempre se hablaba que los Tigres de Aragua eran como una familia dentro del dogao ¿cómo lo viviste tú también de esa manera? Sí, sí, claro. Mira, cuando yo debutó con los Tigres yo creo que ellos en ese año no quedaron campeones quedaron campeones en la temporada siguiente ¿verdad? Siguiente. Pero esos años de cuando yo debutó y en el año siguiente yo estuve ahí un par de días y lo puede vivir yo decía wow, claro esta gente gana porque es un equipo que jugaba prácticamente solo porque Budi Bale lo que hacía era cambiar piche pero ¿por qué ganaba? Correcto. Porque era se hablaba todo el mundo es más yo aprendí mucho de Ramón Castro de Ale Núñez yo aprendí mucho con ellos porque ellos miraban el juego de una manera diferente y te daban consejos yo decía wow, yo tengo que escuchar a estos tipos porque Ale Romero Ale Romero yo lo tenía al lado en el locker y lo que hacía era preguntarle entonces me estaban nutriendo y yo dije wow, esta gente tricampeonato por todo esto y ellos mismos lo dicen cuando iban a los round robin a playoff gente que llegaba ahí de importado o de refuerzo se contagiaba con el equipo y no se va a contagiar o sea eso era fueron muchos momentos gratos que se pudieron vivir ahí y bueno lo único que me faltó fue quedar campeón con ellos y de verdad que ahí pasé muchos momentos bien gratos después de todo ese tiempo y toda esa vivencia con los Tigres bueno, siendo tu primer equipo profesional cuando llegue ese cambio y en esto sí hago énfasis porque al principio como que tú no estuviste muy de acuerdo Ramón en que se diera el cambio primero te ofrecieron los Leones del Caracas y al parecer supuestamente tú te habías negado a ese cambio ¿eso fue cierto? ¿o realmente simplemente fueron especulaciones? no, no, no eso fueron especulaciones pero yo no quería salir de los Tigres tampoco porque creo que yo todo lo que todo lo que di me gustaba estar ahí con los Tigres y bueno pero entendiendo que todo esto es un negocio si ellos me querían cambiar entendí que bueno si no me quieren más aquí en el equipo no sé qué mal hice para que me quieran cambiar pero bueno pero no, no lo de Aguilar lo de los Leones fue pura especulación y de hecho cuando se da el cambio con Margarita es más lo único que me molestó fue que nunca me dieron la cara porque a mí lo que a mí la herencia de los Tigres lo que me hablaron fue por mensaje ni siquiera me llamaron o sea tanto algo quizás muy poco profesional piensas que se pudo haber manejado de otra manera tomando en cuenta todo lo que tú le habías dado al equipo y que estabas ahí desde hace mucho tiempo claro exacto pero bueno página pasada y de verdad que momento muy grato que viví con los Tigres y nada cuando llega el cambio para Margarita la gente Margarita me llama tú quieres venir a jugar para acá mi hermano a Poyoli que era el gerente si usted me quiere tener allá en el equipo cuente conmigo que yo voy a ir no se ha dado la oportunidad todavía pero si se da voy a jugar por allá ¿qué crees que pasó ahí? porque yo sé que en la pasada fue difícil por toda la situación que estaba pasando la liga pero en la 18-19 no te planteaste venir a jugar con los Bravos nunca pasó esa oportunidad sí, sí es que siempre siempre ha habido ese énfasis de jugar allá lo que pasa es que en la 18-19 yo estaba aquí había metido los papeles estaba esperando la residencia entonces estaba bloqueado y de hecho no pude salir no podía salir y yo de hecho yo quería ir a jugar porque necesitaba jugar y no pude porque la residencia me terminó llegando en febrero imagínate entonces claro, claro son cosas que van más allá porque te limitan pensando en papeleos y todos esos trámites que tienen que hacer cuando viven en Estados Unidos exacto y el año pasado también estábamos hablando y yo estaba listo para ir y se da todo esto de bloqueo ya yo pertenezco a una organización y nada no se puede hacer nada entonces complicado mira Ramón aquí te comenta Johnny hermano regrese a los Tigres seguro todos los fanáticos te queremos de regreso para que logres ese campeonato una cosa es la gerencia y otra los fanáticos no bueno si yo me quieren ahí otra vez para allá voy yo no tengo problema eso es lo importante la disposición arriba los Tigres te colocan por aquí también claro claro no no yo no yo soy cero rencorista y de verdad que los fanáticos saben que todo lo que yo les di a ellos y y si vuelvo a jugar para ese para ese equipo o vaya a jugar para otro voy a como te dije 100% profesional y a dejar todo en el terreno para que el fanático pueda disfrutar y y y yo me disfruto cuando yo hago las cosas bien entonces todo eso está de la mano bueno aquí mucho mensaje te quedaría bien el Magallanes por aquí otro te comento tengo una foto de mi hijo contigo yo creo que te escucharon que de joven era fanático del Magallanes si 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 hay mucha gente que sabe que yo de joven era fanático del Magallanes pero ya de un tiempo para acá como que se se sabe uno tiene que pasar esa página de fanático y ya un profesional y bueno a donde a donde te den la oportunidad de jugar equipo que me quiera equipo que me quiera dar la oportunidad equipo estaré ahí y bueno equipo que pertenezco a los bravos si si el plan está y nos dejas jugar allá allá estaré pues si tienes pensado que que si de darse todo una buena una buena temporada aquí de invierno esta temporada aquí en Venezuela tú vendrías a huerto claro 100% 100% estás en plena disposición de ellos para mantenerte buenísimo mira Ramón siempre antes de terminar nos quedan pocos minutos siempre hago una una pregunta y quiero hacértelas a ti también mencionando hemos hablado bueno un poco sobre lo que ha sido tu carrera pero desde joven quiénes eran esos jugadores que Ramón Flores seguía dentro del mira yo yo seguía a Melvin Mora y Andy Chávez en Venezuela esos eran mis dos ídolos más Andy Chávez que todo y y tuve la o sea que tu posición favorita es el center fielder sí sí pero y tuve la oportunidad de jugar con Andy un par de veces y wow increíble un señor en todos los sentidos totalmente todos los sentidos eh persona una excelente persona y y aprendí mucho de él también en el nivel profesional porque me dio mucho consejo si tuvieras que mencionar algunas personas que han sido importantes en tu carrera aparte de tu familia ¿a quiénes mencionarías? eh yo digo que mi agente Félix Olivo eh desde que firme estoy con él y imagínate lealtad ¿no? sí 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 somos familia ante todo mira que en este negocio es bien 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 complicado lo he escuchado no es porque lo he vivido pero lo he escuchado de muchos peloteros que han tenido quizás desaveniencia con diferentes representantes y las cosas no han andado tan bien mira Ramón momento el momento más cumbre que hayas vivido hasta el momento en tu carrera el más cumbre yo diría que el día que subo Grandes Ligas fue el momento más importante tengo mucho tengo varios y el más difícil quizás el más difícil de mi carrera eh cuando me lesioné cuando me partí el tobillo ahí fue porque porque pasaron muchas cosas por mi mi cabeza que yo yo hasta pensé que no iba a volver a jugar a béisbol muchas cosas que y fueron varios días también de llorar solo eh con una incertidumbre que no sabía por dónde iba entonces eh ha sido bien difícil sin duda sin duda y más en el momento como lo estábamos conversando hace un rato que sentías que 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 era era estabas al 100% de condiciones y pues siempre esa caída es bien difícil Ramón quiero que seas tú quien despide esta entrevista algunas palabras para todas las personas que nos están viendo y que posteriormente podrán ver la entrevista toda esa juventud venezolana que quizás sueña con ser algún día pelotero que sigue a Ramón Flores y que lucha todos los días por quizás lograr y llegar a ser un pelotero profesional así como lo has sido tú no mira de verdad que primeramente gracias gracias a ti por la entrevista por la oportunidad que me da aquí de exponer todo un poquito más acerca de mí y lo que es mi carrera y a mí como persona y de verdad que a todos esos jóvenes que sueñan con con llegar a ser pelotero profesional digo que no que no no desistan que sigan trabajando eh yo yo digo que la fe mueve montaña y y y el que persevera vence entonces bueno nada seguir en todos los ámbitos porque si vas a hacer eh algún deporte o algún trabajo tienes que hacerlo bien y trabajar duro para eso entonces de verdad que sigan trabajando duro eh gracias por estar aquí gracias por por escucharnos por vernos y y se les quede bastante y que Dios los bendiga oye Ramón para mí de verdad que que ha sido un gusto yo agradecerte a ti tu disposición para conversar con nosotros y y por supuesto mostrarnos eh toda tu historia dentro del mundo del béisbol desearte lo mejor hermano esperamos eh que en esta temporada pues en esta misma temporada te llegue la oportunidad de 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 estar ahí eh haciendo lo que tanto disfruta que es jugar béisbol y y por supuesto bueno cuando estés aquí en Venezuela Meridiano es tu casa y espero que que tengamos la oportunidad de reencontrarnos y conversar personalmente bienvenido cuando quieras claro que sí de verdad muchas gracias y y amén por esas palabras que acabas de decir gracias hermano fuerte abrazo reino cuídate y bendiciones para ti tu familia muchas gracias igual para ti bueno tuvimos de invitado a Ramón Flores de verdad una conversación bien amena me la disfruté muchísimo al igual que todos ustedes que han estado ahí compartiendo con nosotros gracias a por tu por su participación por sus preguntas eh siempre es grato ¿no? recibir un buen feedback de todos ustedes esto es para ustedes para todas las personas que siguen Meridiano que puedan disfrutarse eh una horita ¿no? de entretenimiento y y que quizás libere un poco de todo lo que estamos viviendo así que eh nuevamente un agradecimiento para todos ustedes y por supuesto para Ramón por su disposición en acompañarnos en el día de hoy se despide bueno ha sido un gusto Javier Parra y espero reencontrarme con ustedes en una próxima oportunidad manténganse en sintonía de las promociones de Meridiano por ahí van a salir buenas entrevistas en el transcurso de la semana para que se las puedan disfrutar a través de Meridiano Online saludos saludos moras carguas saludos hermanos fuerte abrazo muchas gracias que estén muy bien todos hasta luego